hola chicas bienvenidas a mi canal bueno hoy lo que les traigo son algunos adornitos para hacer para el arbolito como ven diferentes estrellas campanitas dulces así que bueno no pude subir antes este vídeo porque no lo pude grabar antes pero bueno espero que les guste por lo menos si tienen algún ratito lo puedan hacer la que lo haga obviamente me sube la foto al facebook así yo lo puedo ver y después lo pongo en el álbum además les quería agradecer por todo este año que me estuvieron apoyando y siempre me ven y me comentan cosas súper lindas así que bueno también agradecerles todo este año seguramente ya para el año que viene tengo más vídeos pensados voy a hacer el room tour craft room como como les diga que varias me lo pidieron así que bueno les paso a mostrar los materiales vamos a usar tienen que como la cámara vamos a usar palito de amasar estas cintitas para colgar de este caso vamos a usar una bolilla chiquito este que es para costurita y el ganchito después lo más importante van a ser los cortantes de angelitos de estrellas uno chiquitito de flor de campanitas o si no pueden usar moldes yo no tengo de navidad pero se pueden adaptar como las flores y las hojas y después los colgantes que usé fueron este amarillo de jiqui el verde de mamadora y dos óleos uno siena natural y otro rojo y después más que nada para decoración estos polvitos dorado y plateado el esmalte de uñas este tornasol y estos que eran para las uñas también para decorar así que bueno los dejo con el paso a paso y espero que les guste chau lo primero que vamos a hacer es hacer la estrella vamos a estirar un poquito la masa pero que igualmente quede gordita y con una bolsita arriba vamos a cortar para que queden los bordes gorditos vamos a sacar despacito para que no se peguen la bolsa y con una estequita de estas que son como para costura vamos a ir haciéndole esos detallitos todo al costadito también con un bolsito bien chiquitito vamos a hacerle un agujerito arriba para después poder pasar la cintita y ahora vamos a hacer esto vamos a agarrar polvito estos parapétalos que yo siempre uso de color plateado y vamos a mojar un poquito y con el dedo vamos a ir esto nos lo enseñaron en el evento que yo les había compartido que fui así que es la primera vez que lo pruebo y miren está quedando re lindo parece que lo hubiera pintado ahí lo levanté y ya quedó ustedes después le pueden hacer pintar poner cositas también lo pueden poner al costado y atrás para que quede parejito ahora vamos a pasar a hacer las campanitas mi idea es hacer como varias campanitas que estén todas agarradas del mismo lugar así que bueno vamos a volver a estirar también no muy finito con la misma bolsita yo voy a cortar tres campanitas vamos a sacar acá salió una la otra y acá lo que le vamos a hacer es con unas estequitas vamos a ir marcándole como los bordecitos no como las formitas de adentro vamos a marcarle así después la bolita también de adentro y vamos a volver a hacer lo mismo que antes con el dorado yo lo voy a hacer en uno y después lo termino en el otro con el dorado antes lo mojamos por las dudas vamos a volver a pintarlo a ver para que se vea mejor y a esto lo que vamos a hacer en vez de poner hacerlo un agujerito vamos a agarrar estas cositas que se usan para bisutería y las vamos a poner en la parte de arriba para que después se puedan agarrar todas igual una vez que yo ya le puse todo el chibre con un poquito de plasticola lo que yo hice fue estirar y cortar con unos mini cortantes de hojas dos hojitas verdes y las voy a poner en la puntita de la parte de arriba de la campanita le voy a volver a poner plasticola hice tres bolitas de en color rojo para hacer como estas florcitas estas este tipo de de decoraciones que siempre se ven en navidad entonces queda así ya hice las tres lo próximo que vamos a hacer es un dulce vamos a estirar dos rollitos hacer dos rollitos largos vamos a agarrarlo de una esquina y simplemente enrollarlo este es muy fácil porque no hace falta cortar antes ni nada vamos a hacerlo así y después vamos a aplastarlo un poco para que se unan los colores uy ahí se rompió bueno tienen que tener cuidado eso que no se rompa en el medio después con una estequita lo vamos a cortar acá bueno esta parte la también y lo vamos a doblar como si fuera un dulce acá vamos a cortarlo en esta parte vamos a doblarlo de esta manera para que quede bien lo pueden hacer así o así como a ustedes más les guste después en la puntita le vamos a poner este que es más grande le vamos a poner este ganchito para que después lo podamos unir le pueden hacer también arriba que es probable que ahora yo se lo haga como esta florcita de arriba para que quede como un poquito más decorado y acá fue como decoré los palitos de caramelos así que bueno los vamos a dejar por un costado y vamos a hacer el próximo que es con un cortante de angelitos vamos a estirar masa de nuevo no tan no tan finita y vamos a con la bolsita el cortante ahí quedó lo sacamos vamos a ven que quedan todos los filitos esos los vamos a arreglar con la estreca acá también ahora voy a hacer el paso que sigue arriba de una bolsita por las dudas que después yo no lo pueda sacar vamos a poner ahí el angelito y en realidad estos pasos los tendrían que hacer cuando ya está seco pero yo no tengo tiempo van a agarrar un esmalte estos que tienen como brillitos tornasolados y van a pintarlo más que nada para que queden esos brillitos ahí por arriba no ahí no sé si se verá en la cámara pero pueden pasar varias capas y vamos a agarrar esto estos brillitos que son como glitter muy chiquititos y con un escarbadiente vamos a ir poniéndole yo lo voy a poner en el cinturón así en la parte de acá pero le pueden poner en las alitas o donde ustedes más les guste yo esto lo voy a terminar de hacer tranquila y van a ponerle un ganchito o le pueden hacer un un ganchito mejor tuve indecisa el ganchito acá arriba para después poder agarrarlo ahora vamos a hacer lo que son los muñequitos de jengibre vamos a estirar y vamos a cortar cuatro muñequitos uno dos tres se quedaron pegados cuatro vamos a correr esto del lugar vamos a sacarlos lo que yo quiero hacer ahora lo que yo quiero hacer ahora es que los muñequitos estén así tipo haciendo como si fuera una estrellita yo los voy a dejar eh yo los voy a decorar ahora pero los voy a dejar secando sobre una base pegados entre sí que se unan las cabecitas y los bracitos antes de hacer eso o en medio como quieran hay que con una estequita les voy a hacer como si fuera una costurita todo alrededor y le voy a poner dos ojitos y dos botoncitos y acá les muestro ya todos terminados como ven acá los caramelos con la decoración arriba después está el angelito la estrellita las campanitas que ven así como yo lo quería las uní todas con un hilito y después con el otro y estas son las galletitas que están todavía secándose le hice unos ojitos y unos botoncitos así que bueno espero que les haya gustado este video perdón por no haber subido video antes de navidad pero realmente no no tuve el tiempo así que bueno les deseo a todas muy felices fiestas navidad y año nuevo y seguramente el próximo video nos veremos en el año que viene chau